¿Arrancamos con música? Arrancamos ya con música porque tengo la banda y el folclore azul Bueno, a escuchar música Facundo Toro acá, bienvenido, gracias por estar acá Adelante Vamos, vamos A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Diablero, a mí me han llamado en una fiesta norteña Acépteme este consejo, no dejes sola su prenda Aganzando más zapado, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, yo le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya A mí me dicen mandica, calavera con diploma Y ablero de bote blanco, un picaflor que enamora Muy triste lo ha visto al diablo, en búsqueda de su sombra Que el veneno me ha sacado, que me devuelva la cola Avanzando más zapado, como haciendo carambola Y el veneno me ha sacado, que me devuelva la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya ¡Bravo! ¡Ay, cuánta energía! Muchas gracias, muchas gracias